Estimados padres de familia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta segunda escuela de padres. Es el deseo de nuestra institución que todas las familias se encuentren muy bien, que nuestros hijos estén bien y que toda nuestra comunidad permanezca sana y con un bienestar. Como es tradicional en nuestra casa de salista, yo quiero que hagamos hoy los buenos días con una pequeña oración dedicada a ustedes como familia. Entonces, Dios es mi esperanza, tu promesa. Mi fe descansa sobre el aliento que me das, pues hoy vengo a contarte mis dificultades, dejando en tus manos estas cargas físicas, emocionales y espirituales. Hoy te hablo desde mi corazón. Te cuento sobre esta situación que agobia mi familia. Recurro a ti de manera sincera y transparente a implorar tu pronto auxilio. Sabes lo que hay en mi corazón y en el de mis familiares. Bendíceme de entendimiento para comprender qué debo aprender yo y mi familia que debo aprender yo y mi familia de todo esto. Ilumina por favor nuestro sendero para seguir adelante. Señor, te imploro sostengas mis cargas. No te cuento como familia la fortaleza que necesitamos en este difícil momento. Sé que estás con nosotros. Amén. San Francisco de Salis, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. La auxiliadora, ruega por nosotros. Que todo lo que acontezca el día de hoy sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Qué alegría tenerlos acá con nosotros en la primera Escuela de Padres. Conversamos un poquito sobre nuestro proyecto de prácticas restaurativas. También en el video que tuve la oportunidad de compartirles hace ocho días en la entrega de notas. Les contaba que el grupo de gestores de paz. Ayer tuvimos nuestra tercera sesión. Muy bien, chicos animados. Yo muy contento de poder compartir una clase, una clase de una horita y media con ellos y de poder interactuar, hacer nuestros círculos restaurativos ahí virtuales que son un poco como diferentes, pero que nos dejan muchas enseñanzas, cosas muy bonitas. Conocer a los chicos a través de esta virtualidad ha sido muy interesante. Los profesores también han estado trabajando. El miércoles tenemos una sesión, una sesión de dos horitas en donde continuaremos con ese aprendizaje y iremos fortalecer, fortaleciéndonos conceptualmente y haciendo unas pequeñas prácticas de manera que cuando volvamos nuevamente a nuestro colegio, ya estemos preparados. Y sea solamente como 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 finiquitar y como darle una última puntada a esa a esa preparación en nuestro modelo de mediación para empezar a trabajar con nuestros chicos en vivo. Bueno, hoy nos acompaña María Camila González. María Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Camila, psicóloga clínica, especialista en niñez y adolescencia. Tiene formación en Mindfulness para líderes, también formación en conciliación para la equidad. Gracias nuevamente por su asistencia. Que Dios los bendiga. Un feliz fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias. Adelante, María Camila. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por el espacio al colegio. Pues para mí es un gusto completo estar aquí con ustedes. A todos los papás que se conectan un sábado a las 10 de la mañana pudiendo hacer muchas otras cosas. El elegir hacer algo por sus hijos, hacer un espacio de aprendizaje y conectarse para desarrollar esa mejor versión como papás. Pues los honro, los felicito y les agradezco su confianza. Creo que solamente le sumaría a la presentación que ya me realizaron, pues que soy mamá también de un niño de 12 años. Entonces, digamos que tengo un aprendizaje desde lo profesional y desde lo personal, la implementación y los desafíos propios de la crianza, que será un poco de lo que hablemos hoy. Y pues bueno, llevo 11 años con mi empresa que se llama Educarte Bienestar Integral, acompañando a las familias, acompañando a las personas en su transformación. Hoy hablaremos de un tema muy especial. Es una charla que me parece interesante, dinámica y de verdad muy confrontadora. Y pues bueno, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que vayamos viendo un poquito como lo que quiero compartir con ustedes. La charla del día de hoy se llama De Histéricos a Históricos. Y es una charla que nos ayuda a repensarnos estas dinámicas que nosotros tenemos en familia y cómo podemos cambiar la forma en la que nuestros hijos hablarán de nosotros el día de mañana. Cómo nosotros podemos pasar de esta versión de papás neuróticos, molestos, reactivos, impulsivos, a una versión de papás mucho más equilibrados, estratégicos e históricos, porque podamos transformar ese diseño original del que ya hemos venido compartiendo. Seguramente tenemos patrones de nuestra propia crianza, de lo que nuestros papás hicieron con nosotros, que luego nos damos cuenta que por ahí lo estamos replicando, repitiendo. Entonces, bueno, pues espero que la aprovechen. Vamos a tener una hora de conferencia. Entonces, para que separen su tiempo, los primeros 40 minutos voy a estar haciendo la exposición del tema y al final van a tener 20 minuticos para resolver sus preguntas. Entonces, la idea es que puedan escribir en qué necesitan soporte, herramientas de lo que hablemos hoy o de otras cosas en donde les puedo brindar mi ayuda con muchísimo gusto. Esos 20 minutos van a ser para preguntas. Así que, sin más introducción, hagámosle a este tema que es muy chévere y empecemos a hablar y quiero empezar a preguntarles. Yo todo el tiempo hago preguntas y me gusta que las personas interactúen conmigo en los webinars, en las charlas, en los eventos. Entonces, quiero que me escriban cuando uno habla de un papá histérico, ¿sí? Cuando uno habla de un papá o de una mamá histérica a que está haciendo alusión. ¿Sí? Cuando uno le dice, no, oiga, es que usted es muy histérica o su papá es muy histérico, ¿sí? ¿Qué creen ustedes de que creen que estamos hablando? Y me parece muy chévere que respondan ahí en el chat porque existe una diferencia en cuanto al concepto epistemológico de esta palabra, histórico de esta palabra y el argot popular de cómo nosotros lo utilizamos. Entonces, hoy vamos a hablar si la palabra histeria representa realmente estas situaciones. Generalmente, cuando pregunto esto, la gente me dice, no, pues un papá que se disregula, un papá que grita, un papá que se enloquece, un papá que se sale de control, que se sale de los chinos, ¿cierto? Y bueno, pues sí, definitivamente es un poco a eso a lo que hablamos cuando estamos definiendo en términos populares del uso de la palabra. Sin embargo, miren el contexto histórico de la palabra histérico. Resulta que en época de Platón, de Hipócrates, sí, se hablaba de que el útero, digamos que todavía no se entendía muchísimo de la fisiología, de la enfermedad, de los diagnósticos. Hasta ahora estábamos en ese proceso de aprendizaje y sí veíamos y notaba y se notaba mucho los cambios en el estado del ánimo y del comportamiento de las mujeres. Y había algo a lo que llamaban la neurosis, que era como que las mujeres sentían mucho malestar, sentían dolores, sentían síntomas físicos, pero no se encontraba el origen de dónde venían esos dolores. Entonces, en la época victoriana se habló de la histeria victoriana y lo que se decía es que el útero se movía por el cuerpo, teníamos un útero móvil y dependiendo de la ubicación del útero en su momento, la mujer desencadenaba síntomas. Entonces, este fue como el concepto inicial de la histeria y a eso se llamó, que era como un montón de síntomas fisiológicos y emocionales que no tenían una causa orgánica y que se entendían ajustados con esta versión del útero móvil. Luego, con el tiempo, con la investigación y con todo lo demás, entendimos que la histeria se daba tanto en las mujeres como en los hombres, que los cambios y que esta aparición de síntomas podía darse en cualquiera de los dos géneros. Y entonces, empezamos a entender que pues era, digamos, inapropiada hacer esta lectura, que el útero tenía una ubicación, que no era un útero móvil y que finalmente pues empezamos a darle como una categoría. Hoy en día, en el diagnóstico médico que utilizamos los psicólogos, en el DSM-4 o DSM-5, ustedes lo encontrarían como trastornos conversivos o disociativos, que quieren decir que sí, que hay un déficit neurológico que no tiene un origen o que no se le encuentra fácilmente el origen fisiológico. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la causa de esta patología? Es decir que cuando yo utilizo la palabra histérico, la estoy utilizando mal. ¿Listo? No nos estamos refiriendo a esto, ni con trastornos conversivos ni disociativos, pero desde ahí la palabra empezó a tomar, digamos, como un rumbo de personas que se disregulan emocionalmente. Entonces, nosotros vamos a entender que vamos a hablar de la palabra histeria en términos de largot popular, que no es una ofensa, que no es un diagnóstico, que simplemente estamos hablando de personas que pierden el control frente a situaciones diversas. ¿Listo? Generalmente, los papás histéricos o las mamás histéricas emiten cualquiera de estas cuatro formas de maltrato. Algunas ya las conocemos, otras hoy las vamos a empezar a identificar. El maltrato físico, que es, digamos, el más regular, entre más lejos estamos generacionalmente de nuestros hijos, más normalizado estaba el maltrato físico. Entonces, teníamos los golpes, las palmadas, los pellizcos, los bofetones, los coscorrones, bueno, todo lo que sea una agresión al cuerpo del otro se considera maltrato físico. Y aquí, pues, les hago una pregunta. Si fuera tan efectivo pegarle a los niños, ¿por qué uno les pega y siguen haciendo lo que hace? ¿Sí? Porque toca pegarles más veces. Porque cuando un castigo funciona, lo que hace es eliminar o disminuir la conducta. Pero en el caso de los golpes, pareciera no ser efectiva. Por eso uno a los 11 o 12 años se encuentra a chiquitos que le dicen, Pégame, pégame más duro, ¿sí? Porque es un niño que ha sido sobrecastigado en lo físico. Tenemos este tipo de papá, que es el papá que se sale de control y agrede físicamente a su hijo. Digamos que ya nosotros, como generación de papás, pegamos mucho menos. Esto era más de otras generaciones. Estaba mucho más normalizado. Pero somos de otros tipos de agresión muy lesivas también. Bien, tenemos el psicológico, que no necesita ni estar demasiado disparado, digamos, pero es un papá que suelta frases muy tóxicas sobre la autoestima de sus hijos. Como por ejemplo, no sé qué hice para merecer esto. Es que usted es igualitico a su papá. Es que no parece hijo mío, ni que yo hubiera matado un cura. ¿Sí? Todas estas cosas que decimos que están ahí en el argot popular, en lo que decimos siempre, son como automatizadas, son palabras que tienden a ser muy lesivas para los niños, porque los niños a raíz de esto se sienten, soy un obstáculo, soy un problema. Es que yo ya no te soporto. Yo no puedo vivir contigo. Tú y yo no podemos vivir en la misma casa. Si tú sigues actuando así, voy a dejar de quererte. Todas estas cosas, pues digamos que los niños no tienen la capacidad de hacer abstracción como nosotros y de entender que eso lo decimos en medio de un contexto de ira o de malestar. Y los niños apropian todo esto y empiezan a generar identidad desde ahí. Por eso es tan complejo el maltrato psicológico. Tenemos también el maltrato verbal, que este también es muy común y muy regular en nuestro país. Maltrato a través de las palabras, de las ofensas, de las groserías, de decirle a los niños, pues cosas muy fuertes, como muy, muy, muy tóxicas. Y también utilizar rótulos o etiquetas, ¿vale? Entonces les decimos es que eres un lento, eres un intenso, fastidioso, qué vaina contigo, no sé qué. Todo el tiempo le estoy poniendo rótulos. Y tenemos por último el papá, que en medio de su histeria es un maltratador social. El maltratador social tiene una característica particular y es que ridiculiza a sus hijos en público, ¿vale? Entonces este es un papá que expone las fallas de los niños en público y entonces le hace quedar bastante mal en diferentes escenarios familiares con el profesor, ¿no? Entonces dice, diga, cuente joyita, qué fue lo que hizo anoche, cuéntele a su profesor, no sé qué, o cuéntele a su tía. O sea, qué vergüenza, es que no sé. Y entonces todo el tiempo lo exponen al niño o al adolescente y pues a nadie le gusta que le muestren, digamos, sus fallas. La retroalimentación negativa se hace en privado, ¿sí? Y hay una frase para eso que dice que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces este papá que se sale de control, que se olvida, a veces las personas en medio de su ira, en medio de su rabia, quienes tienen dificultades para el control emocional, pierden un poco la cabeza. O sea, como que a veces ni siquiera se acuerdan de lo que están haciendo en medio de la rabia, ¿sí? No se acuerdan de lo que dijeron, no se acuerdan de lo que hicieron, pierden los estribos y pueden ser muy agresores. Miremos un poquito la caracterización de la violencia física en Colombia, ¿sí? En Colombia, pues ustedes saben que nosotros somos un país violento, entonces la violencia está normalizada en Colombia. En Colombia muchos de nosotros, pues somos víctimas de situaciones de violencia a diario, vemos las noticias y ya no nos impactan tanto porque todo el tiempo está ocurriendo en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿vale? Miren acá las cifras de agresión física reportada, ¿sí? Denunciada, que esto puede ser más o menos un 30%, es decir, que podemos tener tres veces estas cifras. Cada hora tres niños en Colombia son agredidos con estas edades. Entonces los más chiquitos de 0 a 5 años en rojito, los grises claritos de 6 a 11 y de 12 a 17, que es una de la población más agredida, están los casos en gris oscuro, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos papás disregulados emocionalmente, que nosotros realmente no sabemos cómo hacerlo. También es importante decir que un papá agresivo es un papá impotente, es un papá, el plan de nadie es dañarle el día a sus hijos, es pegarles, golpearlos, es ridiculizarlos, es lastimar su autoestima. Pero como siento que estoy fuera de control como papá, trato de volver al control de cualquier manera, ¿vale? Entonces quiero explicar cómo funciona el círculo de la violencia. En muchas de las charlas que hago hablo de este círculo porque este círculo relata muy bien cómo se desencadenan los maltratos, la histeria, la violencia en medio de las casas. Entonces tenemos una fase inicial de tensión que ustedes ven a la izquierda y esta fase de tensión está asociada muchas veces con cosas propias de ser adulto y otras veces asociadas con cosas de ser papá o de ser mamá. Entonces se mezclan ambas cosas, ¿listo? Tengo tensión porque estamos en cuarentena, porque no tengo tanto trabajo, porque me están llamando de los bancos, porque hay tráfico en Bogotá, porque tengo un jefe difícil, porque tengo una relación de pareja conflictiva. Por lo que sea, estoy en tensión, ¿listo? Normal de ser adulta. Ahora llego a mi casa o estoy en mi casa compartiendo con mis hijos y mis hijos no siguen una instrucción o mis hijos desafían la autoridad o mis hijos no hacen una rutina, una responsabilidad que les tocaba. Ok, se une la tensión de ser adulto con la tensión de ser papá y entonces como una olla a presión, tensión más tensión, pues me exploto, ¿sí? Entonces exploto y emito un acto violento y ese acto violento puede ser de cualquiera de las categorías que les mostré anteriormente. Le pego o lo grito o lo ridiculizo o le suelto una frase súper dura y luego, cuando yo ya he emitido ese acto violento, me siento mal. Después me arrepiento y digo, me pasé, ¿sí? No debí decirle eso, yo no me siento bien, sé que me equivoqué, sé que estas palabras no debieron salir de mí, me siento súper culpable. Y como me juega la culpa en contra, me voy a la luna de miel, a la fase de luna de miel, donde lo que intento es resarcir el daño complaciente. Entonces le digo, ok, amor, yo te hago la tarea, ¿sí? Bueno, está bien, juega, ¿sí? Soy complaciente. ¿Quieres que te arrunche? Sí, está bien, duérmete a cualquier hora. Hijo, no sé qué. Y entonces entro en esa dinámica, intento sentirme mejor porque hago algo. Vamos a McDonald's, comámonos un helado, no sé qué. Hago algo para sentirme un poco menos mal. Pero, ¿qué pasa? Que eso primero que ocurrió, ocurrió, no sé, porque mi hijo no hizo las tareas, pero luego tampoco se quiere dormir, ¿sí? Entonces vuelvo a entrar en tensión, vuelvo a emitir un acto violento y así todo el tiempo voy girando en este círculo de la violencia, ¿vale? ¿Qué pasa con el círculo de la violencia? Que la violencia genera heridas de crianza, ¿sí? Todos traemos heridas de lo que ocurrió cuando éramos niños. Si hubo comparaciones, si hubo agresión, si hubo violencia física, si a mí me decían, tú eres un inútil, tú nunca vas a lograr nada. Esas heridas de crianza son muy difíciles. No es que sean insuperables, pero son difíciles de manejar porque los papás y la familia son el primer referente informativo de los niños. Entonces, es diferente que a mí me lo digan a los 30 años un compañero de trabajo a que me lo diga mi papá a los 5 años o a los 10 años cuando yo estoy creando mi identidad, ¿sí? Primero porque mi papá o mi mamá es mi figura de autoridad principal, es alguien que tiene un argumento poderoso sobre mí, sobre mi identidad, ¿vale? El segundo problema que tengo es que el cerebro de los niños en ese momento es muy inmaduro para hacer filtros. Entonces, lo que le dicen lo vulnera demasiado. Por eso es tan importante empezar a parar el círculo de la violencia desde tempranas edades. Para esto, hoy les compartiré algunas herramientas y antes de que avancemos, quiero preguntarles y que todos los papás que hoy estén conectados en esta charla y a quienes les doy gracias por estar aquí. Quiero que me respondan, si cuando ustedes, si cuando sus hijos tengan su edad, piensen en cuántos años tienen ustedes, cuando mi hijo tenga mi edad, me gustaría que tenga la vida que yo tengo. A mí me gustaría que mi hijo replicara este estilo de vida que llevo, la forma en la que trabajo, las relaciones que establezco, la relación con el dinero. ¿Sí o no? ¿Listo? Quiero que me respondan absolutamente todos, sí o no. Me gustaría que mi hijo tuviera la vida que tengo a la edad que tengo. Bien, les voy a compartir un video y lo vamos a comentar después. Y bueno, después del video vamos a hablar de por qué este video. Porque este video me parece espectacular. Siempre que me refiero a esto del modo de esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla conforme a la imagen tópica adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entabla en conversación y en un momento determinado el turista pregunta ¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada. Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca dos o tres horitas. ¿Qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. Pero ¿cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que porque no trabaja más. ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión. Bueno, y realmente este video me encanta porque nos hace repensarnos la vida. Y a mí en las charlas que dirijo me gusta que la gente se confronte frente a su estilo de vida actual. Lo digo porque parte de la histeria, parte de esta reactividad que tenemos como papás, tiene que ver con el estilo de vida frenético que llevamos. Sí, porque realmente muchas veces somos adictos a nuestro trabajo, adictos a un montón de situaciones con las que nos hemos comprometido en esto que nosotros elegimos llamar calidad de vida. Y definitivamente nos damos cuenta de cómo esto nos roba la posibilidad de estar presentes para nuestros hijos, presentes para nuestras vidas y que tengamos realmente un bienestar. Sí, entonces la calidad de vida hoy en día está medida en términos de lo que tengo, de lo que logro, de lo que puedo pagar. Pero no nos estamos dando cuenta que esto es como la carrera de la rata. Entonces hay una, este es un concepto de Robert Kiyosaki, director o perdón, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Y lo que explica un poco es la gente va corriendo detrás de ideales siempre diferentes, más grandes, nuevos. Entonces siempre vamos corriendo, 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 pero es como el hámster que corre en esta ruedita y no llega a ninguna parte. Y esta carrera de la rata, el estar tan obsesionados con los resultados, con lograr, con crecer, con avanzar, con sobrevivir, con ganar, con tener, pues hace que estemos reactivos porque tenemos sobrecargas en todos los escenarios. Sí, muchas veces lo que me encuentro en consulta privada son papás sobrecargados con su estilo de vida. Sí, tengo que pagarle todos los extracurriculares a mis hijos, tengo que pagarles estos y estos beneficios, tengo que pagar este estilo de casa, tengo que pagar estos empleados, tengo, 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 tengo. Y como tengo tantas obligaciones, claramente una más, una cosa más me explota. Sí, muchas veces los niños simplemente están siendo niños. Sí, me doy cuenta muchas, muchas veces que los niños simplemente están ahí existiendo, haciendo cosas propias de ser niño, como jugar, como hacer ruido, como saltar, como estar con amigos, como, en fin, cosas propias de su edad. Y muchas veces los papás reaccionamos sobredimensionadamente a cosas propias de la infancia y la adolescencia. Sí, ¿y por qué reaccionamos así? Porque tenemos altos niveles de estrés y el estrés hace que seamos, que seamos impulsivos, que activemos ese cerebro más reptiliano y que reaccionemos y lastimemos y desbordemos, mejor dicho, nuestras, nuestras situaciones, nuestras experiencias. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Si yo quiero ser un padre histórico que cambie la realidad de mi sistema, tal vez tenga que replantearme las prioridades en la vida, tal vez tenga que replantearme los tiempos, tal vez tenga que entender un poco mejor qué es lo que es importante para mí y a eso darle valor. Porque muchas veces perdemos lo valioso por hacer esto que es supuestamente urgente. Entonces, los invito a pensar si están en este círculo y en esta carrera de la rata sin llegar a ningún lugar, estando corriendo detrás de objetivos y tal vez detrás de ellos están perdiendo de todo lo que podría ser una crianza dinámica, divertida, estratégica, amorosa, sí, de poder disfrutar realmente de lo que ustedes consideren valioso. Entonces, ahora, pues ya habiendo uno planteado esta pregunta, quiero compartirles tres herramientas prácticas para el día de hoy en el manejo y la regulación emocional para poder cambiar la brecha y decir hasta aquí de pronto tuviste estos papás disparados, congestionados, disregulados emocionalmente, pues mejor dicho, reactivos, pero también existe la posibilidad de transformación y existe la posibilidad de cuando me doy cuenta que no estoy haciendo algo bien, empezar a generar transformación, cambio para ser eso que quisiera hacer y dejar una historia en mis hijos diferente, una narrativa diferente. Entonces, la primera herramienta que les quiero compartir son tres. La primera es la regulación emocional, la segunda es la comunicación asertiva y la tercera es la administración de consecuencias. Esto hacen los padres efectivos en el mundo, tiene toda la evidencia de la investigación que ustedes quieran soportar. Y bueno, pues les cuento cómo funciona. Primero, tenemos la necesidad de ante situaciones demandantes o desafiantes con nuestros hijos que van a generar malestar, porque acuérdense que hablábamos de que hay una tensión de adulto y hay una tensión de ser papá. Entonces, estas situaciones van a ocurrir y lo que necesito hacer es controlar primero mi emoción, regular mi emoción. Para eso les comparto esta herramienta que se llama el termómetro de las emociones. El punto cero es un punto donde no pasa nada, ¿sí? Donde estamos todos tranquilos de pronto como estamos en esta charla. Si no está pasando nada, pues uno está tranquilo, regulado, controlado y empieza a subir el termómetro cuando algo ocurre que me saca de ese nivel de bienestar. Por ejemplo, la casa o la habitación de mi hijo está desorganizada, ¿vale? No me exploto de una vez, pero me empiezo a sentir molesto. Entonces, ya no estoy en cero, sino estoy en tres. Empiezo a decir, organiza tu habitación, no sé qué y ya me incomodé. Ya mi estado emocional está un poco alterado, pero está todavía bastante controlado. Sin embargo, me doy cuenta que va subiendo, ¿listo? Resulta que, no sé, aparte de que la habitación estaba desorganizada, me encuentro con un plato de comida en la habitación de mi hijo que tiene comida descompuesta porque no se ha llevado a lavar. Eso hace que emocionalmente yo ya tenga un impacto que me esté llevando hacia la explosión, ¿listo? 10 sería explotar y cero sería estar completamente en control. Entonces, esta situación alterna que ocurrió empieza a generar más, más, más malestar y empiezo a subir en mi termómetro emocional. Si se dan cuenta, en el punto número 7 nos dice, estoy a punto de perder el control de mis emociones y necesito usar mi plan de seguridad. Si no lo uso ahí, difícilmente en un 8, 9, 10 ya lo logro utilizar. ¿Qué pasa? El color amarillo es como el alerta del semáforo. Es como pilas porque si no haces nada, vas a explotar, ¿sí? Cuando yo entiendo esto, entiendo que tengo que usar un plan para no explotar o para descargar mi energía, ¿sí? Mi rabia sin llegar a 10, a 8, 9, 10, que es donde soy un papá maltratador, un papá que emite actos violentos. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi plan de seguridad? Entonces, la energía de la rabia, o sea, las situaciones que aparecen generan rabia, ¿sí? Estas situaciones que he reflejado, como muchas otras, y si quieren pueden escribir en el chat qué cosas son las que los ponen a ustedes o empiezan a subir este termómetro emocional. ¿Cuáles son las situaciones con las que ustedes están luchando? Y si quieren, ahorita voy leyéndolos en el chat. Si me ayudas, Miller, a ponerlo también en el chat para que yo lo pueda ver. Entonces, mis emociones empiezan a subir por la situación que sea relacionada con mis hijos y tengo que usar mi plan de seguridad. ¿Qué es un plan de seguridad? La rabia es como el muñequito de intensamente. No sé si todos vieron la película, pero a mí me encanta la película por la caracterización de furia. Furia es un muñeco que saca fuego por la cabeza, ¿cierto? Y se explota, y cuando se explota es muy bravo y le sale fuego. Es una caracterización perfecta porque la rabia es una emoción cargada de energía. Por eso, cuando uno tiene rabia, uno quiere golpear, uno tiensa los dientes, uno suda, así todas estas cosas que le pasan porque tiene mucha energía. La gente se pone roja, caliente, ¿sí? El corazón empieza a palpitar más rápido. ¿Por qué? Pues porque hay mucha energía en el cuerpo. Cuando a mí en medio de la rabia me dicen respira, cálmate, piensa en ovejas, cuenta hasta 10, pues más rabia me da porque esas estrategias reflexivas en el momento de tener ira no funcionan. Yo necesito descargar esa energía, ¿sí? Hagan de cuenta que es como un vómito emocional. Necesito ponerlo afuera porque me está generando mucho malestar. Estoy muy enfermo con él. Necesito ponerlo afuera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles estrategias de descarga tengo para no llegar a un 10, para no ser un papá explosivo? Primero, retirarme del estímulo. No se queden a prenderse ante la situación. No se queden a escuchar lo que sus hijos les están diciendo cuando los desafían. No se queden en la habitación viendo la cosa que está generándoles tanto malestar. No se queden ahí en esa conversación que los va a hacer explotar. Quítense. Y lo segundo es, utilicen una estrategia de descarga. Descargar puede ser a través de ejercicio físico. Una de las que se ha probado más exitosa. Si yo puedo salir a caminar a velocidad o a correr alrededor de mi casa, perfecto. Si tengo una máquina caminadora, hágale con toda la intensidad. Si tienen una pera o una almohada, un muñeco para golpear y darle golpes, golpes, golpes. Porque la rabia genera un impulso de, como de movimiento, ¿sí? Como de ganas de golpear algo. Entonces, uno puede golpear algo, pero sin hacerse daño y sin hacerle daño a nadie ni a nada. Entonces, pueden poner algo, como una almohada, como una pera, no sé qué. Y golpear, 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 porque eso descarga la energía, ¿sí? Puedo rayar en una hoja, pintar, rayar, 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 porque me descarga. Puedo escribir en una hoja todo lo que estoy pensando. Llamando groserías, cosas horribles, escribir nombres, rayar duro, que se me pase la hoja, que se me rompa la hoja, porque todo esto me descarga. Puedo gritar, puedo llorar con intensidad. Eso descarga también. Me puedo duchar, porque el agua genera un efecto relajante. Entonces, busquen cuál alternativa tienen ustedes. Pueden hablar, llamar a alguien y decirle, necesito hablar. No es un tema de contar para que me respondan. Es descargar, ¿sí? Que alguien me escuche y yo decir todo esto que estoy pensando no al directamente implicar. ¿Listo? Podemos hacer cualquiera de estas herramientas. Y esto lo que nos va a ayudar a hacer es, yo que estaba en un 7, ¿sí? Que estaba a punto de explotar, voy a empezar a bajar. Porque la rabia tiene un diagrama de campana. Sube y luego cae, ¿vale? Entonces, cuando yo ya voy bajando, yo ya empiezo a moverme en un 5, en un 4. Ese ya es un buen momento para el segundo paso, que es la comunicación. Si yo hablo con rabia, si yo sanciono con rabia, siempre me voy a equivocar. Por eso uno siempre dice, es mejor no hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla con rabia, generalmente dice cosas que no quería decir. Por eso yo les sugiero que las conversaciones se esperen hasta que ambos personajes estén en un modo neutro, tranquilo y dispuesto para hablar. Entre 3 y 4 es un momento correcto para hablar. Las cosas no hay que solucionarlas inmediatamente. Eso es mentira. ¿Sí? Ah, no, es que a mí me van diciendo aquí cómo es que es. Y me lo dicen ya. ¿Por qué? ¿Sí? Si nos vamos a agredir, si nos vamos a lastimar, si vamos a decir cosas de las que nos vamos a arrepentir. Y no vamos a solucionar el conflicto. No utilicemos esa estrategia. ¿Vale? Entonces lo que les sugiero es que dejen pasar ese momento de euforia principal y vayan regulando, regulando, regulando hasta llegar a un punto donde van a poder hablar. Si el otro también está disparado, dejen que el otro también se calme. Cuando uno baja la temperatura, cuando ya ha explotado, ya ha sacado su rabia del cuerpo y baja la temperatura, puede hablar de una forma más asertiva, puede hablar de mejores cosas. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Máximo 48 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy graves y a veces son difíciles de digerir. Entonces, denle tiempo a que se solucione, digamos, a que se gestione esa emoción, a que se asimile esa información, llegue como con otro escenario. Y ahí sí la hablo, la socializo y digo, vea, esto es lo que pasó, esto es lo que me molesta. Entonces, pasamos al punto número dos, que es la comunicación asertiva. Vamos a responder cinco preguntas con la comunicación asertiva. Primero, ¿qué dicen las personas asertivas? Hablan de hechos y no de juicios o señalamientos. Una cosa es que yo a mi hijo le diga, una cosa es que yo a mi hijo le diga, a ver, eres un cochino, poniendo el ejercicio, poniendo el ejemplo que les acabo de dar. Eres un cochino, irresponsable, puerco, que no te da vergüenza. Y todo eso son rótulos, son etiquetas y son juicios. O puedo decirle, Juan, Juan se llama mi hijo, Juan, la habitación está desorganizada y son las tres de la tarde. Eso es un hecho. ¿Listo? Juan, la comida está descompuesta sobre tu mesa. Eso es un hecho. ¿Listo? Todo lo demás es un juicio. Entonces, las personas asertivas hablamos de hechos. Simplemente me refiero a lo que hizo que me está generando malestar. ¿Vale? Hijo, habíamos quedado en que hacías tareas de tres a cuatro y no las has hecho. ¿Sí? Hijo, habíamos quedado en que, no sé, ibas a limpiar la arena del gato y está sucia. ¿Vale? Son hechos. ¿Bien? Segundo, voy a hablar desde la perspectiva del yo. Y ahí es muy importante entender que la perspectiva del yo tiene que ver con lo que yo conozco, que es mi mundo. Muchas veces tenemos problemas de comunicación porque creemos ser adivinos del mundo del otro. Entonces, le decimos a nuestros hijos, es que tú no valoras nada. Es que tú no me quieres. ¿Ves cómo tú eres un ingrato, desagradecido con el esfuerzo de tus papás? Yo no sé si mi hijo me quiere. No sé si mi hijo valora el esfuerzo que hago. Lo único que sé es que no limpió su cuarto. ¿Bien? Entonces, sí le puedo decir cómo me hace sentir a mí. Entonces, le puedo decir, Juan, cuando yo llego cansada de trabajar y me encuentro tu habitación con comida descompuesta, esto me hace sentir molesta. Esto me hace sentir triste. Esto me hace pensar que tú no eres mi equipo, que tú no entiendes que yo estoy agotada. ¿Vale? Le hablo de mi posición. Puede que el niño me diga, mamá, qué pena, tuve demasiado trabajo hoy, tuve que hacer 50 entregas en el colegio. En fin, me puede explicar y me puede decir, eres muy valiosa para mí, pero hoy se me pasó el tiempo. ¿Sí? Segundo, ¿cómo lo dicen? Con un tono de voz correcto, con la actitud correcta, con un lenguaje no verbal adecuado. Los papás son muy invasivos y son muy agresivos. Y esa es una de las grandes problemáticas. Pueden tener razón en el qué, pero fallan en el cómo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser consciente de mi lenguaje verbal. No verbal, perdón. De acercarme con un tono de voz adecuado, tener gestos adecuados, tener cuidado de la mirada, ¿no? Que es como súper intimidadora. Todas estas cosas prenden a los demás. Entonces, tengo que ser consciente de estar hablando adecuadamente. Utilicen la menor cantidad de palabras posibles. La cantaleta no sirve para nada. Es la estrategia más disfuncional del mundo desde la época de nuestros abuelos hasta aquí. Y por siempre será, ¿vale? Acuérdense que los niños tienen un cerebro concreto y los tiempos de atención son muy cortos. Entonces, yo le puedo decir, ¿tu habitación está desorganizada? O le puedo decir, Juan, ¿por qué la habitación así a ti no te da vergüenza? Mira que si llega visita. ¿Cómo va a ser cuando tú crezcas? Imagínate tú viviendo solo. ¿Para qué? Todo eso sobra. ¿Listo? Pocas palabras. Cuando lo dice en el tiempo correcto, y esto es supremamente importante, el timing correcto para decir las cosas, cuando los dos estamos en un estado emocional neutro, donde lo dice en un lugar adecuado y en privado. Las cosas negativas se dicen en privado, no se exponen en público. Y por último, ¿a quién se lo dice? Al directamente implicado. En esta conversación de la situación que está ocurriendo, no debe haber abuelos, no debe haber tíos, no debe haber hermanos que están metiendo ahí cizaña. Mamá, pégale, pégale. Sí, no. Bueno, ahí solamente el directamente implicado y yo. ¿Listo? Primero, me regulé emocionalmente. Segundo, me comuniqué y le manifesté cuál es mi inconformidad, cuál es mi molestia. Y el tercer ejercicio, y este sí es el magister de los papás en el mundo, es la administración efectiva de consecuencias. ¿Sí? Los niños necesitan consecuencias. Así estemos moviéndonos con un modelo de crianza positiva, dinámica, de motivacional, los niños necesitan consecuencias. A las conductas positivas se les administran consecuencias positivas o premios, y a las conductas negativas, sanciones, ¿sí? O consecuencias negativas. De sentido común. Así funciona en todos los escenarios de la vida. Si tú todos los días llegas temprano a tu trabajo y eres un muy buen trabajador, un día te ascienden, un día te suben el salario, un día adquieres roles de responsabilidad. Si tú eres un empleado que llega siempre tarde, que hace las cosas a medias, un día te despiden, ¿sí? O un día te pasan un memorando, o un día, no sé, te bajan de rango. Porque es la vida lo que pasa todo el tiempo con las consecuencias. Entonces, debo enseñarle a mis hijos que después de una conducta inapropiada viene una consecuencia negativa, ¿sí? Es lo natural. Y acá les pongo un ejemplo. Voy a mirar un poquito los comentarios, a ver si por aquí me están escribiendo algo en el chat. Les pongo un ejemplo y es el siguiente. Si nosotros tuviéramos, vamos a pensar en la cuarentena y en sacar el carro en la cuarentena. ¿Listo? Si nos dijeran, bueno, no saquen el carro, no se vayan de paseo, no manejen si no es necesario, no salgan, tan, tan, tan. Porque si llegan a salir, la consecuencia es que hablen con el policía y el policía les diga, vea, María Camila, no saque el carro, no se es responsable, mire que hay un virus que está en el ambiente que le puede hacer daño a usted, a su familia. Si esa fuera la consecuencia, yo sacaría el carro. Y mucha gente sacaría el carro porque no es una consecuencia real. Aquí tenemos un problema con los papás. Muchas veces los papás no administran consecuencias, sino que llegan hasta comunicar su inconformidad. Yo le hablé, dialogamos, yo le dije que eso estaba mal, que eso no era adecuado, que eso no era una conducta correcta. Entendió. Sí, si la consecuencia es que mi mamá o mi papá me sienten a hablar de lo que hice mal, pues yo lo voy a seguir haciendo porque eso no es una consecuencia real. Pero como yo, si llego a sacar el carro en cuarentena o me voy de paseo, me meten un millón de pesos de multa, pues claramente yo dije, ah, no, yo no saco el carro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, tengo una consecuencia real y ahí voy a decir, no, yo sí no voy a sacar el carro. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ocurre con los niños. Los niños deben tener consecuencias y administrar consecuencias. Entonces, nos quita el problema de enloquecernos, de gritar, de hacer un montón de cosas porque la consecuencia enseña. ¿Sí? Cuando yo en mi trabajo llego tarde y me descuentan las dos horas que llegué tarde, al siguiente día no llego tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve una consecuencia real. Entonces, ustedes no necesitan dispararse, gritar, perseguir a los niños por la casa, abrir las ventanas, las puertas a las malas, perseguirlo. A mí me habla y es que no sé qué y me escucha. Vean, piensen en los trabajos de los adultos. ¿Sí? Las personas, sí, ya sé que nos está compartiendo. Estoy un momentito aquí hablando, viendo también el chat y ya les vuelvo a compartir la presentación. Entonces, piensen que el jefe de una empresa, cuando usted llega tarde, no hace un show y no le dice, ¡Ay, por qué llegó tarde! ¡Mire su irresponsabilidad! ¿Cómo se le ocurre? Y se desespera y se le altera el corazón. No, les mandan un memorando por escrito y listo. Y a la siguiente le mandan un, lo despiden y ya. Y no se desespera y no se sale de los chiros porque no es necesario. El jefe está en una figura de autoridad. Entonces, no pierde el control y no se hace par conmigo. ¿Vale? Lo mismo pasa con los niños. Los papás somos figuras de autoridad y necesitamos mantener nuestra figura de autoridad. Por eso, administrar consecuencias es la forma más efectiva, ¿listo? De acompañar a los niños. Enseñarles que luego de que me calmé, porque ya me calmé, me regulé emocionalmente, te comuniqué qué fue lo que hiciste mal o lo que no me gustó. Pero, siguiente a ello, tiene una consecuencia. Cuando administro la consecuencia y la sanción, el niño inmediatamente entiende que hay una causa-efecto y empieza a cambiar el comportamiento. ¿Vale? Por eso, es que necesitamos entrenarnos en estas estrategias. Si yo hago estos tres pasos, entonces podré cambiar la historia que contarán mis hijos sobre mí. Y quiero preguntarles, y quiero que también sea un tema de reflexión de cuando ustedes ya no estén aquí, cuando ustedes ya se hayan ido y ya no estén en tierra, ¿qué historia contarán sus hijos sobre ustedes? En estos días hice la misma pregunta sobre la pandemia. Y les decía a los papás, ¿qué historia contarán los niños de la pandemia en 20 años? ¿Sí? Cuando ya no sean niños. ¿Qué recordarán? ¿Recordarán esta versión de papás que jugaron, que se disfrutaron el momento, que compartieron tiempo juntos, que empezaron nuevos juegos, que hicieron un robot, que hicieron un experimento, que se levantaron tarde, que estuvieron en pijama, que aprendieron a cocinar? O tal vez la historia que contarán mis hijos de esta pandemia sea, yo viví golpes, viví gritos, viví regaños, todo el tiempo me estuvieron lastimando, todo el tiempo fue incómodo vivir juntos en ese espacio. Antes teníamos casas deshabitadas porque las teníamos solo para llegar a dormir, y ahora tenemos casas donde tenemos que compartir un mundo con una familia que construimos, ¿vale? De la que tampoco estábamos acostumbrados porque nuestra familia se la pasaba haciendo otras cosas, no en casa. Entonces, la invitación de esta charla es a que nos preguntemos qué historia quiero que mis hijos cuenten sobre mí, qué tipo de papá quiero ser, creo que no se vale seguir diciendo, este fue el papá que le tocó y punto, yo soy así, punto, yo soy de un temperamento muy fuerte, yo soy el que le pone el punto sobre las cíes, creo que todos tenemos la obligación de convertirnos en una mejor versión de papás. Así que bueno, pues nada, este es el contenido que quería compartir, quiero escuchar sus preguntas, vamos a darles 10 minutitos a las preguntas. Camila habla de Másperanza, hay una pregunta de un padre que dice, ¿cómo evito que mi hijo crea tener siempre la razón y molestarse si no le apruebo todo lo que él dice? Sí, bueno, mira, depende del momento del ciclo vital, los niños pasan por estos episodios, digamos. Entonces, en la adolescencia y en la preadolescencia, los chicos creen saber más que sus papás, creen que pertenecen a otra generación y que los papás están desactualizados y no entienden nada de la vida, ¿sí? Yo creo que el éxito de esto está en no engancharte, porque hay que entender que el momento del ciclo vital es distinto, que nosotros ya somos adultos, el desarrollo cerebral termina entre los 21 y 24 años, es decir, que yo no puedo entrar a competir o a explicar razones con un adolescente que está teniendo un cambio hormonal, que está teniendo un desarrollo cerebral, que está teniendo un impacto enorme de todos sus pares, es decir, que yo te invitaría a que no te enganches con esa conversación de quién tiene la razón y más bien administres consecuencias. Sí que es cierto que a los niños a los que no se les ha administrado consecuencias al comienzo les genera mucha resistencia, pero de todas maneras ser un padre complaciente pone en peligro a nuestros niños, así ellos sean reactivos, así ellos en el comienzo se sientan muy mal con las consecuencias. Mira, no administrar consecuencias o ser un padre permisivo y complaciente, lo que hace es ponerlos en una burbuja que no existe, porque en el mundo las cosas se logran, en el mundo las cosas vienen por consecuencias, juegas con este intercambio de cosas buenas, cosas malas, cosas que hago, cosas que el mundo me devuelve. Entonces, cuando en mi casa todo está permitido, todo es sí, todo es bueno, me compras esto, sí, puedo ir a esto, sí, 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 lo que va a pasar es que el niño o el adolescente se va a levantar sin tolerancia a la frustración, y la tolerancia a la frustración es una habilidad para la vida, porque uno en la vida tiene millones de frustraciones, hay escenarios donde te dicen no, puedes ser muy bien entrenado y no te abren una puerta en una entrevista de trabajo, quieres salir con alguien y ese alguien te dice no, entonces es importante enseñar a los niños desde pequeños a frustrarse y a sentir el no, así tengas que hacer pataleta, así te sientas muy mal, así hagas mala cara, resístelo, porque al final los niños se adaptan, todos los seres humanos somos hábitos, entonces invitarte a mejorar las prácticas de crianza, porque la complacencia es peligrosa, muy peligrosa para los niños y por eso tenemos chiquitos y tenemos en las universidades tantos, tantos casos de ideación e intentos suicida por cosas como es que no me fue bien en la universidad en una materia, es que el profesor no me quiere, es que no me siento cómodo con esto, entonces no tengo tolerancia a estas situaciones, porque siempre en mi casa todo me lo han tenido cubierto, y el riesgo en el que lo estoy exponiendo es gigante. Gracias Camila, acá hay otra, ¿cómo ser constante con las consecuencias dadas ante un mal comportamiento? Es decir, si la consecuencia es que no va a tener su celular por un tiempo, por ejemplo, ¿cómo ser consecuente y no terminar cediendo a su voluntad? Bueno, administrando sanciones efectivas, a veces los papás somos desbordados en las sanciones, por eso nos vemos forzados a levantar las sanciones, por ejemplo, entonces digo, y nunca más me vuelven a prender ese televisor, si yo digo eso, claramente al otro día se va a prender el televisor en mi casa, ¿sí? Entonces las sanciones deben ser reales, deben ser probables, deben ser cortas, ¿sí? A pesar de que uno sancione, uno puede administrar al mismo tiempo estrategias de motivación, ¿cómo se hace eso? Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, no me gustó tu comportamiento, vamos a volver al mismo ejemplo de la habitación desorganizada, mira hijo, dijimos que a las 3 de la tarde estaba lista la habitación y no está lista, ¿cierto? 3 de la tarde, entonces, como no lo has hecho, me vas a entregar tu celular, pero apenas la organices, te lo devuelvo, ¿listo? Entonces el niño puede ir y hacerlo en 30 minutos y se lo devuelvo, o le puedo decir, no me gustó como me respondiste, entrégame tu celular, ¿sí? O lo que más le guste hacer, durante la siguiente hora vas a cambiar y a mejorar tu comportamiento, te vas a tranquilizar, vas a tener una actitud correcta y con mucho gusto en una hora te lo devuelvo, ¿sí? ¿Qué pasa? Como el estímulo es fácil de volver a lograr, el niño se sigue motivando, ¿sí? Diferente a cuando el niño, a cuando el papá le dice, me entrega el celular y cuando se me pasa el mal genio, se lo entrego, ¿sí? Y cuando se te va a pasar el mal genio, ¿sí? Entonces es más difícil. O las sanciones de largo plazo, no usen eso ni de 3 meses, ni de un mes, para mí las sanciones más efectivas son de una hora, 30 minutos un día, para los adolescentes una semana está perfecto y más de eso me parece innecesario, ¿listo? Las sanciones de larga duración no son efectivas, porque el niño olvida ese estímulo y deja de estar interesado en lograr. Con respecto a la administración de las consecuencias, ¿nos puedes dar ejemplos asertivos precisamente de estas consecuencias? Claro que sí. De las sanciones más efectivas está el tema tensional, es una de las estrategias más efectivas, retirar la tensión de la conducta disfuncional, porque generalmente los niños logran que los papás estén presentes ante estas conductas disfuncionales. Entonces el berrinche, el tirar la puerta, el ser desafiante, el no comer, el hacer mala cara, hace que el papá empiece, ¿por qué miras así? ¿Por qué no me hablas? Hazme el favor y me abres esa puerta. No sé qué. Y todo eso es atención, ¿listo? Entonces lo que yo necesito hacer ante una conducta inapropiada es decirle al niño, mira, yo no voy a hablar contigo mientras tengas esta actitud, cuando mejores hablamos. Piensen que los niños tienen mucho más que perder en esta transacción que nosotros. Bien, los niños necesitan de sus papás para todo, para vivir, para permisos, para plata, para casi todo. Bien, entonces dejen que los niños vuelvan. No vayan ustedes a buscarlos, porque eso es una de las cosas que hacen los papás. Van y los buscan después. Hijo, hablamos. Hijo, me parece que sí. Entonces, ok, uno puede hablar cuando uno se equivocó. Eso está muy bien. Pedir disculpas y tener actos reparadores cuando yo en mi 10 me exploté y se dañó a mis hijos. Pero cuando no, dejen que el niño se recule y vuelva a ustedes. Y cuando tenga una actitud correcta, ahí sí atiéndanlo. Porque entonces el niño va a entender, a mí me paran bolas, pero cuando me porto bien. No cuando a las patadas quiero lograr la tensión. ¿Listo? Segunda estrategia para sancionar, tangibles cosas que a los niños les gustan por pocos, por cortos periodos de tiempo y una por una. Uno no sanciona con todo el tiempo. ¿Sí? Le quita el celular, le quita la tablet, le quita el computador, le quita el televisor. Uno quita una cosa y la trata de volver lograble. Siempre funcionamos más desde la motivación que desde las sanciones. Y la otra cosa que pueden quitar son las actividades. Actividades que pueden hacer con ustedes como papás o actividades que pueden hacer con los pares. Permisos, salidas, el tiempo de arrunche, el tiempo de la serie o del programa favorito. En fin, ese tipo de cosas. Y obviamente, pues en los más grandes, la tecnología, el wifi. ¿Sí? Los papás me dicen, pero es que no me entrega el celular. A ver, ¿quién compró el celular? ¿Sí? No, pero es que no se desconecta ni un minuto. ¿Quién paga el internet? ¿Ya? Entonces, uno empieza a entender que yo soy figura de autoridad. Yo no puedo jugar como par. Camila, acá dice una y dice, estoy de acuerdo con el tema, muy asertivo, pero es difícil aplicarlo cuando los padres son separados. No hay casi acuerdos, poca comunicación. ¿Habrían tips o recomendaciones para ayudar? Sí, generalmente cuando hay padres separados, lo que más conviene es tener un arbitraje, tener una persona que medie en el conflicto, sobre todo cuando la relación terminó siendo muy, 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 muy conflictiva, digamos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas pugnas, ¿no? En los padres separados, en los padres divorciados, de a quién se le va a hacer caso. Yo no voy a hacer lo que usted diga y en mi casa no se hace, usted no manda y en fin. Entonces, como tenemos esas pugnas que son personales, que no tienen que ver con los hijos, lo que más conviene es tener un tercer actor que genere como un arbitraje y que permita llegar a puntos medios. También lo que sirve muy bien es usar lo que, la evidencia empírica que funciona. No es lo que yo digo que se haga ni lo que usted dice que se haga, sino lo que se ha probado en investigación que funciona como mejores prácticas de crianza. Esto alivia mucho del malestar, porque no es hacer lo que alguien dice, sino lo que ya está probado. ¿Sí? Entonces, creo que la invitación sería de pronto a buscar una asesoría profesional para mediar y llegar a acuerdos de convivencia, donde todas las reglas que vamos a manejar son las que están probadas y las vamos a manejar en esta casa y en esta casa, en la casa de los abuelos, en cualquier lugar y cualquier contexto donde el niño interactúe. Camila, y por último preguntan si puedes dar alguna bibliografía para comunicación asertiva con jóvenes. ¿Tienes alguna? Sí, claro que sí. Si quieren, les comparto luego para que puedan enviarle a los papás. Hay algunos libros, hay algunos artículos de investigación que hablan un poco sobre la comunicación asertiva, sobre las prácticas y los estilos de crianza asertivos. Entonces, con mucho gusto les comparto la información para que se las envíen a través de la plataforma, quienes quieran profundizar en el tema. Muchísimas gracias. Bueno, genial. por tus aportes, por tu experiencia. Voy a seguir compartiéndoles lo que nos queda, que es lo que hace mi empresa. Nosotros somos psicólogos clínicos que generamos experiencias de transformación. Nuestro modelo es diferente al tradicional. Nosotros todo lo hacemos a través de vivencias, de dinámicas. Intervenimos normalmente en los lugares donde la vida ocurre. Entonces, vamos a las casas, a los colegios, a los parques, a los centros comerciales, en fin. Y ahorita que estamos haciendo todos nuestros protocolos en modalidad, online, pues hacemos igual todo a través de experiencias cotidianas. Todo es como muy, muy divertido con nosotros porque pues desde ese impacto emocional es donde hemos visto mayor evidencia de resultados y de efectividad. Hacemos psicoterapia con niños, con familias, con adolescentes, con adultos, con parejas, ayudándolos a desarrollar esa mejor versión en los diferentes roles. Y nuestra metodología, como les decía, pues es súper innovadora. Y aunque tenemos consultorios, tenemos siete consultorios, pues nosotros utilizamos mucho los escenarios de la vida real y las experiencias reales para generar la transformación. Estos son nuestros programas de entrenamiento actuales. El primero que ven aquí del cangurito es un programa de entrenamiento en habilidades parentales donde les enseñamos a los papás todo lo que tienen que saber para ser efectivos. Tenemos administración de consecuencias, premios, sanciones, regulación emocional, reglas y límites, hábitos, todo, todo, todo está puesto en ese programa de entrenamiento. Tenemos el programa de entrenamiento en habilidades sociales para los chiquitos que tienen dificultades en la interacción, que a veces son víctimas de bullying, que les gusta mucho presentar en público, que les cuesta ser amigos o para los papás que tienen esta situación. El programa de entrenamiento en rediseño personal para las personas que no les gusta su vida, que están pasando por situaciones incómodas, que tienen problemas de autoestima, de autoimagen, de inseguridades personales, que de pronto tienen temas de pareja. En fin, quieren mejorar su vida para ustedes. Programa de selección de pareja para quienes están buscando una relación de pareja complementaria para hacer una buena elección, un buen proceso y entender cuál sería un buen aliado de pareja. El programa de proyección vital para los más grandecitos que están eligiendo carrera, hacia dónde quieren ir, cuáles son sus intereses, sus gustos, cómo crear un proyecto autosostenible, y los programas de entrenamiento en bienestar de pareja, que son para las parejas que están ya consolidadas, pero quieren solucionar situaciones que puedan estar ocurriendo. Si a alguno de ustedes les interesan nuestros programas, acá les estoy compartiendo mi número celular. Ustedes me pueden escribir, 304-577-2598. Me dicen, hola, quiero información de terapia, me interesa trabajar en esto, esta es la situación que estoy enfrentando yo o mi familia, y necesito soporte. Somos todos profesionales, especialistas o con maestría en diferentes áreas. Yo trabajo con siete profesionales y tengo aliados en neuropsicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psiquiatría infantil. Entonces, digamos que, pues tenemos muchas alternativas. Si a ustedes les gusta participar en estos espacios de crecimiento y de entrenamiento, tenemos también espacios gratuitos, los días martes y jueves en nuestras redes sociales. El martes hacemos el café virtual, que es como temas de desarrollo personal, y los jueves conexión papás, que es un espacio de crianza, de educación con los hijos. Es muy chévere, todo lo que hacemos es, pues un contenido de mucho valor. Tenemos entrevistas, en fin, pueden entrar a nuestro grupo Padres Efectivos de Educarte. A quienes les interese, están publicadas todas las escuelas de padres que he dirigido, muchas cosas sobre mil temas que de pronto les puedan interesar. Ahí están, un regalo para ustedes con todo el amor del mundo, que lo puedan disfrutar. Lo que necesiten, me dicen, mira, este es mi nombre, esta es la situación que quiero enfrentar, y les cuento tarifas y todo lo demás. El colegio tiene convenio con nosotros, entonces ustedes van a acceder a una tarifa preferencial que pueden aprovechar. Y bueno, pues me encantaría saber su opinión. Me gustaría mucho que puedan entrar en las redes sociales de nuestra empresa y opinar cómo les pareció esta experiencia, cómo les parece la charla. Les comparto los datos de contacto. El primero es mi número celular. Nunca está de más tener el teléfono de un psicólogo a la mano. Mi nombre es María Camila González. Acá están los datos de mi empresa, las redes sociales, Educarte Bienestar Integral en Facebook, Educarte Bien en Instagram, y en YouTube, Educarte Bienestar Integral. Muchísimas gracias por su participación en este espacio. Gracias al colegio también por el espacio, por permitirnos estar aquí, por permitirnos compartir con sus papás, compartir el conocimiento. Ojalá que todos puedan aprender el día de hoy y hacer cosas nuevas, llevarse algo valioso. Y pues bueno, ha sido todo un gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Apreciados padres de familia, muchísimas gracias. Y con nosotros está María Eugenia Medina, rectora del gimnasio. Gracias, gracias, maestra Esperanza. Buenos días, padres de familia. Sí, me siento muy complacida por la respuesta de su parte a nuestra convocatoria, cuyo propósito es generar un espacio de reflexión acerca de su rol como papá y o como mamá. Nada fácil, nada fácil y que nunca, nunca nos sobra esas voces de aliento, esos apoyos que tenemos de profesionales como tú, María Camila, quien como psicóloga nos has hecho un aporte muy, muy importante. Gracias a educarte también por ese trabajo que están haciendo alrededor de la familia. de las reflexiones que tú propusiste muy, muy interesantes. Además, nos das herramientas, nos das elementos para, para darle una solución adecuada. quiero también agradecer a Ema Esperanza Maecha, a José Miller Oviedo, nuestros orientadores, a James Figueroa, nuestro vicerector, y al equipo técnico en cabeza de Álex, quienes facilitaron todo para que se viera este, este fantástico encuentro. Apreciados padres de familia, yo quiero subrayar algo que decía María Camila. dirémosle a este, a esta situación que estamos viviendo hoy, la parte positiva. Sé que es agobiante, sé que tenemos mil problemas de orden económico, de orden laboral, de miles, miles de cosas que todos sabemos, pero aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida de estar con nuestros hijos, de estar con nuestra familia, de verlos levantarse, no con el acelere de vestirse, salir al bus, desayunar de carrera, que no dejen los útiles, sino algo mucho más humano, mucho más lindo, podernos arrunchar un ratico, poder jugar con ellos, disfrutar su risa, disfrutar sus expresiones. Creo que esto, dentro de toda la dificultad que hay, es algo maravilloso que Dios hoy nos regala. aprovechémoslo, tengamos en cuenta esas debilidades que tenemos como persona, como persona, y aprovechémoslas para fortalecer nuestra familia. Tal vez nunca más tengamos esa oportunidad. subrayo, María de Camila decía algo que me parecía muy, muy importante, muy sabio. ¿Qué van a decir de nosotros, nuestros hijos, años después? Cuando vivimos la pandemia, mi mamá, la disfruté, mi papá, me lo gocé, compartimos, me di cuenta de cosas que él era, que es, reflexionemos sobre eso, y que tengamos un feliz fin de semana. Nuevamente, María Camila, mil gracias por este momento. Como mamá ya de, como abuela, me parece muy, muy importante todo lo que hoy nos regalaste. Muchas gracias. Para todos, una feliz tarde, y que estén muy bien. Gracias.